Luego de recibir el voto aprobatorio de 22 legislaturas locales a la reforma educativa, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió la declaratoria de su validez que se remitió de inmediato al Diario Oficial de la Federación. El presidente de la mesa directiva, Martín Bátez Guadarrama, expresó su reconocimiento a los distintos grupos parlamentarios por su desempeño responsable, que dijo, permitió alcanzar un avance de gran trascendencia para la educación en México. En su oportunidad, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, expresó que con la promulgación por parte del Ejecutivo Federal, se estará despidiendo para siempre la mal llamada reforma educativa y se abre una perspectiva completamente diferente en favor de la educación de nuestros hijos. Dijo que ahora toca al Magisterio reconocer el avance que se hace con esta reforma, más que perjudicarlo, los beneficia. Pues mira, es un proceso donde ellos se van a ir dando cuenta que es una victoria histórica para el Movimiento Magisterio de la República y que esta reforma constitucional deja en las mejores condiciones que haya tenido alguna vez el Magisterio en todo lo que llevamos como país. Mario Delgado indicó que en menos de seis años ya se le dio la vuelta a la vulneración de derechos que habían tenido los profesores al eliminar por completo las evaluaciones punitivas que ponían en riesgo su estabilidad laboral. Quedaron proscritas en la Constitución y nunca más volverán este tipo de amenazas sobre los derechos de los maestros. Delgado Carrillo también hizo un reconocimiento a los profesores en su día, no solo por la aportación que hacen a la sociedad a través de la enseñanza en los niños, sino también por la resistencia que tuvieron a la mal llamada reforma educativa. Con imágenes de Juan Luis Sánchez, Víctor Barrera, Contraréplica. Gracias. 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 Gracias.